el mono el mono del cv lleva tío está con el mono está con el mono con el mono alcanzar no está aquí vamos chiquillo la medida va a saltar el punto vamos va a saltar el punto todo es de poner a hacer caballitos pedazos de guarro se tiene que ver cabrón porque no mira vamos Javi yo se me he chocado con uno de ustedes y me he salido del punto para el lado pues Javi no se ha saltado el punto porque va detrás mía no porque va a ver un guarro no veo lo calladito que está vamos Javi Javi que te mata que haces eso está controla el puto guarro la moto esta anda no ve como sube para arriba no, no, ya lo verás nada, el final está muy chulo como sube y con una moto a sube que no, 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 no. a sube lo que hago la puta mira, mira a sube la estoy liando por hacer caballitos Seguido el resto, claro, tío. He echado el caballo y ha seguido el resto. ¡Estás matando la avenida para arriba, tío! Mira a la que estoy liando yo, tío, saltando ahí por los montes del Calvario. Y yo igual, pare, ¿eh? Y yo, que estoy llorando, tío, me estoy comiendo de la montaña. ¿Está quieto? No, no lo estoy haciendo. ¡Uy, tío, tío! ¡Fíjate, ya me he matado! ¡Uy! ¿Quién viene en segundo? Yo. ¡Usted no va a morir, Javi, eh! ¿Eh? Que no va a morir, me está cogiendo, tío. No, no. Me está cogiendo, como haces tú llevarte específicamente medio, tío. Por las motos, lo tuyo, Andréa, que te está pasando, tío. tened cuidado con la curva de la recta yo que no hago el caballito tío me cago en las muertes la moto no se puede quedar una moto con esa en la valla tío mira, mira, mira tú también te has salido de mí si yo sé que todo lo de la moto por fuera tío hoy lo barleo está hecho el tal a la moto se la está moviendo mira cómo sale el guarro mira tío, haciendo el truco tío haciendo el truco de la liebre tío mira el truco que ha hecho tío le has puesto las alas a la moto tío qué poca vergüenza tío pues sale, estaba dando el triángulo ya y has salido por la carretera para arriba cabrón vamos tío, tío son rápidas las curvas, ¿eh? son rápidas las curvas, ¿eh? cabrón no sé, me siento la pinta no estoy viendo mucho igual, ¿eh? de hecho también lo veas es muy larga la carrera pero a compensar la mierda de la montaña a compensar la mierda carrera ella a mí no lo comió en coche no en coche es feo en coche es feo te lo juro te come todas las curvas de la cuesta arriba esta parte como se va a tener que dar eliminada la lista no recortar no recortar por el 26 kilómetros más para coger y mi moto se queda a pillar la curva cuando lo tumba yo me comí una piedra y ya está tuya la carrera hasta luego como azul dale ya me comí una piedra que huele esto a 2NF no te creas cuidado que ahora viene la zona luego de la montaña y eso es difícil para todo el mundo ahí me voy a riegar yo para abajo me voy a matar claro que yo eh yo no voy a hacer como el Andrés que se frena un cagado me frena cabrón me mataba de frenar me voy a frenar yo no voy a hacer un NF como voy a frenar venga Andrés dale cañón hijo que Javi no ha fallado en ningún lado tío nada más la curva esa y ha seguido para adelante es un fenomenal tío me va a haber un fenomenal no no es que hay pista que se te da bien y ya está tío el tomazo está primero no no yo mi segundo es que hay una enlazada y te cambia el espérame coño te estoy acogiendo aquí a comer su misión y da ojo ¿dónde está Javi tío? te ha visto a tu Leo John pare ¿qué ha pasado tío? ¿qué te ha pasado? que le ha salto a un punto ¿te ha salto a un punto? no 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 me ha salto a un punto lo que pasa es que me he caído y he reiniciado y ha salido abajo de la cuenta del todo tío ¡Jajaja! ¡Hostia! ¿Por qué no hay puntos? ¡Jajaja! ¡No hay puntos! Que descaro con la ventaja que llevaban par en de vago ¡Pero hay puntos, a mí! ¿Hay puntos? ¿Cómo lo habéis? Pero Pk Pk no viste nada Los gallitos que lo tenía aquí ¿O sea por qué creías que llevaba un montón de ventaja y al final salgo abajo del top? ¡Que va cuarto! ¡Déjame, chido! ¡Tercero! ¡Pero el avante te tiene pegado, ¿no? ¡Perdad! ¡Es un rollo esto de no tener puntos, tío! ¡Pero tenía puntos, eh! ¡Yo le he visto los puntos, Javi! ¡Perdad que no tiene puntos, jomazo! ¡Sí, tiene algunos, eh! ¡Sí tiene puntos, eh! En el sitio donde... Yo subí a cahito la cuesta y no he visto ningún punto, eh! Tiene rampa de hecha verde pero no tiene punto Pero ya no puedo, ya no puedo No te has matado de milagro, no, guarro No, no, me he matado, pero junto a los farmados Esto es una lotería ahora Aquí se pierde un puño de tiempo, aquí el tío, que lo haga a tope, gana la carrera, tío Escucha, yo conozco uno que se llama un tal André que está al ojo de la cabeza, eh Bueno Javi, tú tienes el modo avión, eh, tú lo puedes hacer también ¿Por qué? Porque las curvas que yo he visto, lo que tú acabas de hacer, vayas, no lo hace nadie Tío puta Escucha, no te quedas tú que con la moto es más fácil, eh, como se va, eh, papá Qué carajo, eh, tío Me salté, quillo, el punto, eh, me salté, quillo Cuando me estoy remontando Yo también me he saltado el punto Vete a la mierda, tío, venga ahí Venga ya, tío Venga ya, coño Mota de quillo Es difícil, en la cuesta va con la moto, eh Y esto no para, tío, venga con los muertos Coño, pero frena Hombre ¿Cómo vas, Elfo? Segundo, ¿no? Eh Ese puesto no te lo esperaba tú, eh O sea, iba a haber tío piloto, eh O sea Joder Yo no me esperaba el primero, porque es que habisado matado y el... Y el cariño Como, Javi, hoy no... Hoy no es tu día, eh Que va tío, esta hora no es la mía pope ya modal Finally will a tacto Dawn Excelenteząd electoral Come los huevos, eh Ya tú lo sabe, ya, esa No hay fuerte que yo te cuela Venga que güera este el día puta tiene un guía de moscas pero buena gente sabe porque esta es la época de las moscas ahora los muertos de la montaña esta chula eh como primero sobra como azul la montaña esta queda chula y la huesta arriba tambien esta chula que victoria me he encontrado gracias a mi 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 gracias a mi